Habitantes de las cuadras que pavimentaron en pasados meses están entre la alegría de por fin ver transitables sus vías y la tristeza de que les dejaron los andenes en malestar. Por ejemplo, en algunos sectores la brecha que quedó entre el andén y la calle supera los 50 centímetros de profundidad, lo que se convirtió en un riesgo para caminar. Otro factor de relevancia es que los bajantes quedaron botando el agua en la brecha, lo que está generando daño a los andenes y las viviendas. El inconveniente que estamos presentando todos los habitantes de todo este sector es que nos dejaron aquí la esquina de la carrera tercera inconclusa, andenes inconclusos, todos los bajantes, toda el agua lluvia se filtra por debajo de las casas o debajo de la calle. Entonces vemos mucha falencia en esta obra. Yo le pido respetuosamente al señor alcalde y al señor gobernador que gestionen ante la empresa contratista, que termine las obras bien terminaditas a satisfacción de los habitantes del sector. El agua no está corriendo, se está resumiendo, sea para la calle o para las viviendas, como se puede apreciar, entonces con el correr de los tiempos van a resultar afectaciones. A la administración municipal que él como administrador del pueblo que presione la empresa contratista para que nos organicen esto y no solo el peligro de una persona adulta que de pronto meta un piecito ahí y se quiebre y entonces ya tiene que entrar a demandar la empresa o hacer cualquier evolución. Si vemos allá del parque infantil para abajo, esa calle empezaron a arreglarla hace por ahí seis meses y desde diciembre al señor alcalde yo le dije, le mostré un bajante, le dije doctor, colaboremos ante el ingeniero, no ha hecho caso, hizo caso omiso y entonces respetuosamente le hago pues un llamado público para que tome medidas sobre el asunto. Justamente cuando se estaban realizando las entrevistas comenzó a llover y se pudo evidenciar como el agua de los bajantes se quedaba en el espacio que dejaron entre los andenes y las calles. Yo vengo desde un principio desde que se socializó este proyecto, nosotros estuvimos en el centro de convivencia con los ingenieros, los encargados de la obra y con el alcalde y con los ingenieros del municipio y quedaron comprometidos de que las calles nos las entregaban totalmente terminadas, que los andenes no los hicieron intervenir para economizar plata e invertir en las calles y estamos viendo de que nos dejaron a mitad del camino el trabajo, el proyecto, porque no han terminado como se comprometieron con nosotros. Las casas, la mayoría de las casas tienen bajantes de las canoas, entonces ellos tienen que hacer un trabajo sacar la canoa, el bajante a la calle y no lo han hecho. Las esquinas, terminar todo el cuadro de la esquina, en esta esquina aquí en Guantero no lo han hecho, es un incumplimiento por parte de los contratistas. De la gobernación de Antioquia es que vinieron los interventores o algo así a mirar como que ellos invirtieron en este proyecto, hizo una inversión en la gobernación de Antioquia y como que dijeron que había muchos, muchos, muchos errores que habían cometido en la cuestión de esto, que les deseaban llamar la atención y hasta el momento no, no, esto fue desde, este proyecto, principió como en agosto, en agosto más o menos, y estamos esperando que para inaugurarlas y que van para inaugurarlas y no han terminado nada, estamos muy animados para hacer alguna actividad y contentos de la pavimentación que nos llegan acá en las calles, pero mire que no nos han terminado el trabajo. Uno de los habitantes de la calle 7 que se pavimentó le contó a Sonson TV Noticias que ante la no intervención de los andenes decidió organizar la entrada al parqueadero con sus propios recursos, ya que llevaba varios meses sin poder utilizar, a lo que el ingeniero contratista la denunció ante la inspección de policía, como dice el dicho, ni hacen ni dejan hacer. Por su parte, desde la Secretaría de Infraestructura Municipal se manifestó que se ha hablado con el contratista de las obras para que le de pronta solucione las inconformidades de la comunidad. De parte de la administración hemos tenido toda la disposición de llevar a cabo pavimentaciones en los diferentes sectores del municipio, ha sido prioridad de la alcaldía, de la administración del doctor Edwin, enfocarnos en calles y circuitos viales, no obstante sabemos que hay algunos detalles que debemos mejorar, que ya se los hemos informado al contratista del ejecutor, que es en especial los llenos entre el bordillo y el andén, que ha sido una circunstancia que ha generado algunas dificultades e incomodidades. En el momento ya se comunica con el contratista, se tiene un cambio personal, se optimiza el rendimiento de las cuadrillas, que realmente teníamos una necesidad, desde parte de la administración se hace la exigencia de las empresas contratistas por el tiempo, por la ejecución, y se priorizan estas actividades. Yo considero que en las conversaciones que tuve el día de ayer con el contratista, estaríamos empezando para la siguiente semana, con el lleno de estos andenes y de estas zonas entre bordillos y andenes, para poder finalizar y comenzar a entregar calles. Yo creería que algunas calles, las que van con andenes, comenzarían también la siguiente semana, y las otras con los ajustes también deberían estar empezando la siguiente semana. La administración ha decidido no dejar los esquineros sueltos, entonces ha comenzado a finalizar todos los esquineros en las diferentes cuadras que ha intervenido, con el objetivo de dar comodidad y confort, a pesar de que eso ha salido de inversiones, de recurso propio que ha reducido la inversión y que vale, es que hoy los materiales están muy costosos. Hemos estado interviniendo en estas esquinas y vamos a seguir con ese mismo proyecto. Agradecerle a la gente, pedirle un poco de paciencia y agradecerle por todo el apoyo que nos han dado, en la gran mayoría la buena aceptación que hemos tenido con las intervenciones, y recordarles que es un compromiso de todos. Los habitantes de estas cuadras intervenidas reiteraron la gratitud por la intervención de las calles por años en mal estado, pero solicitaron a su vez que las obras sean entregadas finalizadas, ya que, por ejemplo, la calle 7, entre carreras 4 y 5, va a cumplir siete meses de inicio de las obras. Gracias. Gracias.